ok bueno pues continuamos ya que compramos las semillas de papa vamos a llenar la sembradora con estas semillas de papa en este caso compre 8 cajas de semillas y esas 8 cajas se las vamos a poner a la sembradora son 8 cajas porque son 8 campos los que voy a sembrar entonces los dejo con el gameplay una vez terminando de llenar la sembradora procedemos al campo y empezamos a sembrar las semillas de papa los dejo con el gameplay y 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 vamos sembrando podemos notar que ahí hay una nubecita y una línea verde eso significa que está creciendo nuestras semillas de papa por lo que tenemos que esperar un poquito de tiempo hasta luego para el siguiente paso bye